Bueno, estamos en el local de Grupo Kuhn, una conocida mobilería de nuestra ciudad, porque, bueno, lamentablemente se ha conocido la información de que cerrará sus puertas a partir del próximo mes. Correcto, eso sí. Bueno, lo que es Grupo Kuhn, ahora llamado Bazar, cabe aclarar que Grupo Kuhn fue hasta septiembre de este año, después se vendió la firma a lo que es Yones, que el nombre de fantasía, bueno, es Bazar. Y sí, lamentablemente tenemos las puertas abiertas hasta el 31 de enero. Bien, bueno, ¿cuándo fue que le comunicaron esta noticia? ¿Era algo que ya ustedes por ahí se veían venir o estaba la posibilidad de que esto terminara pasando? La posibilidad, nosotros al estar acá adentro, la veníamos, se venía sintiendo o viendo, pero bueno, uno siempre trata de venir al 100% y tratar de hacer frente a todo, al panorama tanto exterior como a las deficiencias que teníamos internamente. Bien. Y el argumento que dio el propietario o los propietarios de la firma para explicar el motivo del cierre, ¿cuáles fueron? Bueno, el argumento que dijo era que era por un tema de logística y de costos. Nosotros acá, el negocio da, da por el sentido de que hace tiempo que estábamos y sabemos que este negocio, más allá del contexto, cuando se invirtió, el negocio respondió. O sea, no es una cuestión por ahí de motivo de crisis económica y demás, sino directamente cuestiones internas a lo que hace a la empresa. Exacto, exacto. Más allá del panorama que las ventas mermaron, nosotros cuando hubo mercadería se respondió y el negocio rindió y cumplió con todo lo que tuvo que cumplir. Bien. ¿Y cuántos son los trabajadores que quedarán afectados o desafectados de una vez que cierran la puerta? Somos cuatro familias. Cuatro familias que, bueno, ahora a salir a buscar algo, a encontrar alguna oportunidad para poder tener un ingreso. Sí, lamentablemente la situación por ahí no está sencilla, pero bueno, obviamente con el optimismo de siempre de que algo va a aparecer. Sí, sí, tal cual, tal cual, Nico. Nosotros, con el optimismo que venimos acá hasta el 31, porque más allá de la realidad y lo que golpea, uno trata de ponerlo mejor, de buscarle la vuelta y, bueno, habrá que asimilar, procesar y seguir adelante para poder encontrar una vuelta. Este es un lugar que históricamente ha tenido una inmobiliaría, cambiando de dueño, siempre ha estado abierto, va a cerrar o por ahí ver pasar y ver las puertas cerradas, ¿no? Sí, sí, va a doler. Bueno, en el caso de nosotros hace tiempo que estábamos, bueno, una compañera que es Silvia hace más de 10 años, 20 años que está acá y la realidad que lo vamos a sentir mucho nosotros, la rutina de este negocio, uno es la casa para uno, uno ha dejado todo, el negocio le ha dado mucho y duele mucho llegar a esto. Bien, bueno, esperemos que se puedan abrir puertas en otro lado, por ahí cierra una tapa, pero para ustedes puede comenzar otra, así que a disposición para lo que necesiten y, bueno, reiterar un poco el deseo de que puedan encontrar pronto una fuente laboral. Muchísimas gracias y, bueno, agradecerle a todos los clientes que siempre nos apoyaron con nuestros, a veces, altibajos que teníamos, pero siempre tratamos de responder y seguir adelante, así que se lo agradezco.